Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo consiguió creer, un hambriento tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto acabará, que en el mundo reinará la paz Y no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que la norma solo sea el amor Que no reine la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video.